Tú eres el único que sabe lo que se siente estar solo, que no te comprenda. Eres la maldad de mi veneno. Tú debiste haber nacido, loro. ¿En dónde estás, despreciable ave? ¡Alto! Todo esto lo estoy haciendo mal. Tengo que buscar desde las alturas. ¡Esa bestia le va a asegurar de que es un segundo completo! ¡Bravo! ¡Bravoísimo! ¿Y tú qué me ves? ¡Ayúdame a subir! ¿Alto? ¿Más alto? ¿Aún más alto? ¿Un poco más alto? ¿Abajo? ¿No tan alto? Sí. ¡Perfecto! Es una infestación. Sigan celebrando. Pronto les voy a guardar su fiestecita. ¡No! ¡Ya ha 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 ha!